¡Bienvenidos a este día tan agradable! Siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. ¡Esperemos que el partido sea digno de las expectativas! Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. El Granada se ha decidido por una defensa de cuatro y uno solo arriba. ¿Qué opinas, Maldini? El jugador en punta va a tener que valerse solo y trabajar a destajo. Tendrá que pelear con la defensa rival constantemente, conservar la pelota de espaldas a portería hasta encontrar jugada o algún compañero que se incorpore al ataque. No es fácil, pero lo tiene que hacer. Es muy importante que reciba buenos balones por parte de los jugadores más adelantados del centro del campo. Así que yo supongo que habrá algún compañero que se aproxime para apoyar en una especie de 4-4-1-1. ¡Comienza el encuentro! ¡Pase largo hacia adelante! ¡Didak! ¡Özake de banda! La pelota encuentra bien a su destinatario. Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. ¡Balón en largo! Desde luego promete. ¡Consigue salir! ¡La centra! ¡Viene en una gran ocasión con este saque de esquina! ¡Si esperaba encontrar a alguien, se ha equivocado! ¡Pasó la línea! ¡Vico! ¡Qué buen balón adelante! ¡Ha conseguido despejar la bola! ¡El Granada la recupera y vuelve a la carga! Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas. Gracias, Inspector Martínez. Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho. Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos, por las bandas. Que es donde suele flojear la presión y ahí los jugadores, lógicamente, tienen mucho más tiempo y más libertad con la pelota. ¡Y consigue recuperarla! ¡Decide buscar el hueco! ¡Ha interceptado el pase! ¡Consigue sacar ese balón! Sin duda, hoy se están imponiendo los defensas y las líneas medias. Controla A y se lanza al ataque. Fulquier. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. La manda arriba. ¡Busca el hueco por arriba! Defiende a la desesperada. Se hace con ella. ¡Buena salida! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Qué calidad! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. ¡Busca una buena jugada! ¡Dentro colgada! ¡Salta con potencia! ¡No! ¡Ha faltado control en el tema! El Granada ha mostrado sus carencias en la banda y además los centrales tampoco han estado nada bien. Se ha librado de una buena, parece. Frank Mérida decide jugar por la izquierda. La defensa la manda lejos esta vez. Forzaron un nuevo saque de banda. Busca una buena jugada. ¡Qué habilidad! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Gran intento! ¡Ha sido un gran intento! Y con esto llegamos al final de la primera mitad. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy técnico. Bueno, han jugado un mal partido, en especial dos puntas. Un equipo demasiado defensivo, yo creo que no ha creado juego y que ni siquiera ha tirado entre los palos. Bueno, empate a cero. Y todo por decidir. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. El Granada. Debería dar las gracias por evitar el descanso al árbitro, porque si llega a alargarse un poquito más la primera parte, yo creo que se lleva un gol o dos seguro. Vamos a ver cómo sale en la segunda parte. Entra la bola hacia la frontal. Espeja esta vez. Frank Mérida. Busca la jugada por el medio. ¡Qué forma de irse! Frank Mérida. Jorge Molina. Buen robo de balón y contragolpe. ¡Intenta la genialidad! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Balón en largo. ¡Pase genial! Será saque de banda. Decide mandarla hacia adelante. Raúl de Tomás. Busca destino. Adrián Marín. Se prepara para recibir la pelota. Ahí puede haber una ocasión. Creo que es de justicia señalar el acierto de ambas defensas en este partido. Los entrenadores estarán frotando las manos, pero el público se frota los ojos para no dormirse. Habrá quien diga que se trata de un partido aburrido. Yo prefiero ver el vaso medio lleno. Como ejercicio táctico es casi insuperable. ¡Un gran esfuerzo! ¡Le pega duro! ¡El golpeo podía haber sido mejor! Bueno, Marquez es un desastre, sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda. Quiero conocerlo, ¿eh? Ha sido capaces de centrar sin problemas. La defensa no ha hecho nada de más. Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota. Yo creo que le va a venir muy bien al equipo, ¿eh? Se hace con ella. Y la juegan hacia atrás. A ver qué se saca. ¡Dispara! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! Se ha ido por muy poquito, es muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me aporta a mí que tiene que estar satisfecho. El Granada hace otro cambio casi de forma consecutiva. ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡Decide jugarla atrás! Esa podría haber sido su última ocasión. ¡Balón para arriba! Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda. Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan claro a tu adversario que le tienes pánico. Pero supongo que si les funciona, bienvenido sea. Aunque, te digo una cosa, lo dudo. Pérez. ¡Busca el desmarque con un pase largo! ¡Franc Merida! ¡La pone a la banda! Es cuestión de tiempo, ¿eh? Que aparezca un espacio y alguien lo ha de deshacerle empate a cero. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo incombiable en defensa. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. ¡Franc Merida! ¡Cambio de orientación! ¡Puede tener ocasión si llega al centro! Pérez. El árbitro pita al final del partido. ¡Y la multitud lo celebra! Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos. Los defensores han vivido una tarde tranquila. ¿Cómo has visto el partido? Lo han intentado, lo han intentado, pero ha faltado mayor fortuna y claridad, sobre todo a la hora de decidir. Es que no han estado bien en la definición. Del mal al menos podrán pensar, por lo menos por el empate. Así terminamos la retransmisión de hoy. Gracias, Maldini, por estar aquí. Gracias de verdad, Carlos. Gracias. Gracias. Gracias.